Porque en mis brazos cansados están de buscar el abrazo lleno de amor de quien tiene la mano de corazón sin pensar en dinero como recompensa Haz que mis sueños se puedan juntar con mis esperanzas En toda mi mano construyamos juntos un nuevo mañana Fabriquemos sueños en un mundo real en donde tu fuerza se unan mi voz donde en el horizonte refleje la luz de un futuro lleno de paz y esperanza Haz que mis sueños se puedan juntar con mis esperanzas En toda mi mano construyamos juntos un nuevo mañana Haz que mis sueños se puedan juntar con mis esperanzas Solo faltas tú Haz que mis sueños se puedan juntar con mis esperanzas Haz que mis sueños se puedan juntar con mis esperanzas Haz que mis sueños se puedan juntar con mis esperanzas